Yo te ruego princesita que me escuches un momento Ya es largo este tormento se ha asado al maguide Ayúm, nena, pepe, al expresar mis sentimientos Amor, juro que yo siento, no es a yu, cuide Yo que te moleste, ayú, haguer, eró, heca Ser en tu min, tengo y con a, aunque sea sapu y a mí Yo que te moleste, ayú, haguer, eró, heca Yo que te moleste, ayú, haguer, eró, heca De tu mente ha declarado, yo que te moleste A declararte princesita, el amor que yo te tengo De tu boca ahora espero, la respuesta fue a mí Seré el hombre más feliz si me dices que me ama Ahora mismo nacerá más, será el puro heredad Yo no sé si he de aguantar tu respuesta negativa Si creeré que hoy un piba, o un sain te va a fijar Si tú me decís que sí, de alegría yo me muero A la nomba heredad, la gente dañe un día